Hotel Santanita el caballito agilalaganda volanday toda la raza saludando a la cámara y me voy a parar un ratito para que vean la la leyva y se acuerda de leyvaso saludos Conchita Ávila, Conchita Caravantes, Conchita Cervantes Memo Lugo, Memo Islas, Chaleco El Piri para la raza Retro Fader, para la raza Forever, para los Oldies Retro otro grupo más, como salen grupos de la música Oldie estén invitados todos a la fiesta Retro el 27 de diciembre me voy a saltar del tubo porque van a decir tubo, tubo esta esquina es Hidalgo y Leyva Hidalgo y Leyva vamos a ver que tanto tráfico hay hoy miércoles, mitad de semana, como dijo mis tíos, el ombligo de la semana píjole pítenle, pítenle como ven amigos del canal este carro hace más ruido que lo que corre según según él va a 200 por hora pero las balatas son las que van van bombeando 200 milímetros por segundo las bujías como andarán ya bueno raza voy a seguir voy a seguir con el trayecto y ahí ahí se conectan y mandan saludos a todos y gracias por sus bendiciones a los amigos que a los amigos que me dijeron que que les mandara el número de cuenta y el número de celular para depositarme para seguir transmitiendo en vivo ahí les encargo con gracias, gracias gracias por su apoyo por eso sigo transmitiendo les a ustedes ok conoces nuestros locales bueno miren para que vean que sí soy yo miren para que vean que sí soy yo